Siete estrellas son las que cuenta el Emirates Palace, el hotel más caro del planeta. Estamos ante una auténtica ciudad dedicada al lujo más ostentoso solo al alcance de las élites más adineradas del planeta. Diseñado por John Elliot, estamos ante un auténtico proyecto faraónico cuya construcción costó nada menos que 2.500 millones de euros. El dueño no es otro que el gobierno de Abu Dhabi y está explotado por la prestigiosa cadena hotelera suiza Kempinski. El diseño exterior del hotel se encuentra a caballo entre Palacio Legendario y Ciudadela Mítica. Ocupa 850.000 metros cuadrados, cuenta con unos extensos jardines y zonas dedicadas al paseo. En su parking se pueden albergar hasta 2.500 vehículos. Tiene playa y helipuerto privado. De sus casi 400 habitaciones, 90 son suites de lujo en las cuales podremos encontrar materiales como oro, mármol y cristales de Swarovski. Alberga también 6 suites especiales en el ático, reservadas a la realeza y a grandes dignatarios. Las actividades a realizar en el hotel son casi infinitas. Sin salir de la propiedad, encontraremos desde un anillo ciclista a dos grandes piscinas. Hay campos de fútbol, críquet, tenis e incluso rugby. Por supuesto, ofrece los servicios de un lujoso spa, una galería comercial y varios restaurantes, que ofrecen la posibilidad de disfrutar de la más exclusiva gastronómica mundial. Podemos reservar una habitación convencional a partir de 300 euros la noche. En caso de querer acceder a una de sus suites más exclusivas, la inversión se dispara hasta 11.000 euros la noche.